Hola chicos, ¿cómo está? Bienvenidos una vez más. Esto es jugar con un APS Gamer, ¿vale? Estamos jugando con la Alien World Aurora 12, ¿vale? Entonces vamos a jugar, ya tengo aquí instalado el Halo Infinite, ¿vale? Vamos a darle un multiplayer, vamos a ver qué tal, pero primero vamos a ver acá, en esta vamos a poner el campo de visión un poquito más a tupe. Esto, campo de visión a 120 para que se logre ver un poquito mejor. Ya sabemos que esto es muy importante porque si no, no ves nada, ves un touch. Entonces, pues, claro que así está mejor, ¿vale? Aquí dice, pues, lo que tenemos, mire, tenemos un NVIDIA GeForce RT X3070, ¿vale? Bueno, pues, entonces vamos a darle, chicos, vamos a darle, solamente esto es lo que quería, vamos a darle, ahora sí, control, teclado, y vámonos, ahora sí. Ya tengo aquí el controlito conectado a un cable USB, ¿vale? Entonces vamos a darle, vamos a darle una partida rápida, una partidita rápida así, de capos, de panitas. Vamos a darle, vamos a darle, a ver cómo está, a ver cómo nos va, a ver cómo se ve, ustedes checan la calidad, si es que se checa más calidad que con Xbox, ¿vale? Ustedes si tienen Xbox, pues, ahí podrán apreciar, yo noto que está muy, pero que muy cerdo, mire, está muy cerda la calidad. Si no, ahorita vean los detalles, les voy a mostrar un poquito, pero, uff, 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 está muy, pero que muy buena. Entonces, ahorita vemos, ahorita que entre, ya se dan cuenta de todos los detalles, el piso, las decoraciones, los grafitis, los carteles que están pegados, pues, dense cuenta de eso. Ahorita los voy a mostrar, a ver si no me revientan, nada más por estar mostrándoles, pero, ah, ese es el chiste, ese es el chiste de que vean cómo está. Entonces, pues, vamos a darle, vamos a darle la machaca, se armó la machaca. Lo que siento es que va un poquito lento, no sé si me explique, ahorita les digo, como que no corre tan rápido como en Xbox. O sea, la calidad es muy buena, la calidad es muy buena, pero ahorita les voy a mostrar, miren esa calidad, miren esa calidad, chequenla, chequenla. Lo siento que está todo oscuro, pero, pues, ya es noche, porque, pues, no quiero tener las luces prendidas, entonces, pues, así. Mira, esa calidad, chequenla. Yo siento que es un rayo. ¡Un rayo en run a las zonas! Ah, no, no, va perfecto, miren, va perfecto, entonces, no. Creo que no, no tiene, pues, dos, tres, tres. ¡Pues, amigo, ¡ah, para ti! ¿Saben que ya estoy todo en el resto, miren? ¡No, no, no, no! ¡Qué pego, no, no! Me matan luego, luego. Chequen esos vidrios, miren, chequen esos vidrios. ¡El enemigo capturó a Charlie! Vale, vale, vamos a darle. ¿Aquí está un vato? ¡No, para, vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! Vamos a reventarlo de acá. ¡No, miren, me lo ganaste, qué hijo de p***! ¡Es la forma de la guerra, es nuestra! ¡Ven, vamos a ver los cartelitos por acá! ¿Ven los carteles, acá están? ¡El enemigo capturó bravo! Vamos a capturar una sola. Hay que ser tan hijos de p*** también. No hay que ser tan hijo de p***. La neta, yo siento que se ve mejor, ¿eh? Yo siento que se ve mejor. Miren el piso. El piso, se ven ahí todos los detalles. Pues no sé, men, no sé ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, en los comentarios Díganme si se ve alguna diferencia Con respecto a, pues, a Lexbox Con respecto a Lexbox ¡Portaleza, Charles! ¡Verdida! ¡Tu equipo está relojando! ¡La fortaleza, Alfa! ¡Es nuestra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como dijera el de Power Rangers Como dijera el de Power Rangers ¡Ay, ay, ay, ay! Si quieren que pruebe algún otro polo Pues díganme ¡Ya me le escape! ¡Ya me le escape! ¡Vamos allá! ¡Granada de plasma! ¡Bien colocada! ¡Dos bien seguiditas, caracas! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ahí? ¡Ya rifan! ¡No, no, no, no! ¡Ya somos unos más grandes! ¡Ya somos unos más grandes! ¡No sé qué más quieren que necesiten! ¡Vean cómo eso fue todo! ¡Eso fue todo! ¡Creo que son bochitos! ¡Creo que son bochitos! ¡Cúbranme! ¡Quítate! ¡No, no, no! ¡No me mató! ¡Me mató, ven! ¡Me mató! Bueno, llevo cuatro pistas ¡Y si algo te gano! Estas dos granadas estuvieron bien colocadas, ven Tienen que aceptarlo Tienen que darme crédito ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, bueno, bien Todo bien, todo bien Todo tranqui, todo tranqui No, ven, creo que son bots estos dos ¿O no? Yo diría que son bots, mentira, ¿no? Creo que no ¿Y en su caso no lo viste, ven? Yo soy el botchito que están reventando Reventando el culete, el ojete Tengo bien partido ya ¿Cuál es el botchito que está capturando, bravo? ¡No, me mató! ¡No, me mató! ¡No, me mató! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Bueno, vale, vale, dale Dale, crack ¡Vamos, obtenida! ¡Vamos, obtenida! ¡Carbonizador en camino! Pues va excelente, ment ¡Va excelente! Voy a jugar desde ahora En la PC En la PC Está mucho, pero que mucho mejor ¡Carbonizador listo! ¡Vamos, conecto el mando! ¡Vamos, fortaleza alfa! ¡Nuestra! Y ahí está No se lo que tengo del Xbox, entonces lo voy a matar El enemigo, que me como esa granada Vamos por el carbonizador Vamos a agarrar, esta también está buena Esta también está buena Con una ráfaga completa No, no, no No, no ¿Es el nivel de detalle? No sé si se logra el precio No sé si se logra el precio Uy, desde la muerte Claro que sí, claro que sí ¿Es la muerte? ¡Vamos, Alfa! ¡Tu equipo está anotando! ¿Por qué me capturó esto? ¡Esta zona es nuestra! ¡Fortaleza Charlie perdida! ¡Equipo enemigo anotando! ¡El enemigo capturó algo! ¡Uy, men! ¡Qué feo! ¡Buena acción! De, 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 de disparos, men ¿Está buena? ¿Está buena, men? ¿Por estar haciendo el tonto? 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 ¡Capturó Bravo! ¡Carbonizador encargado! ¡Vamos! ¡Capturamos la zona! ¡Esto fue una terrible idea! Carbonizador disponible Carbonizador disponible ¡Capturamos Bravo! No, men, creo que está genial ¡Fortaleza Alpha perdida! ¡Uy, por qué la serie me volvió! ¡Eso me llegó! ¡El futuro es hoy! ¡Oíste viejo! ¡No, que tanto! ¡Ven, qué pego! ¡No, tomo! ¡Atrás, granada! ¡No, no! ¡Le pegó una granada y se murió! ¡Se murió igual el barro! ¡Vamos a sacar peor! ¡Fortaleza Bravo perdida! ¡Quedó en rojo! ¡Vamos a capturarme! ¡Vale, vale! ¡Vale, crack! ¡Ah, men! ¡No, no, no! ¡Están capturando una acción y me revientan ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, aparte ya! ¡Mucha, mucha! ¡Mucha, mucha! ¡Mala! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto! ¡Arrachamil! Eh, todos modos, eso no era el chiste No era el chiste eso era el chiste era mostrarles los buenos gráficos ¡Deja de quejarte, coño! Vamos a darle una de fiesta que son las más geniales ahora sí vamos a ponernos serios ahora sí vamos a ponernos duros y pues esta es la, la, la la, la, la ¿cómo se llama? La PC Gamer, men la PC Gamer les voy a estar dejando acá miren miren ahí está conectado ahí está conectada ahí está se puede ver a apreciar se puede ver a apoder ahí está está un poquito fea lo tengo que aceptar de costado de costado está un poquito fea pero ya viéndola de frente está buena está buenardo vale no he logrado prender los boquitos que van alrededor entonces después lo hago pero bueno pero bueno jugando con la PC Gamer jugando con la PC Gamer está un neutro muy potente está muy potente me encanta me encanta me orgasmeo me mojo me mojo nada más de leerlo fiesta no pasa nada aparte tengo el programa OBS por acá grabando está grabando lleva a ver aquí sí ¿dónde estás? yo estoy ¿dónde estás? se muere más para que todos y ganaremos ah no no es que si moment mouse se mueve también el jugador pero entonces no 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 yo siento que va a ir bastante vamos a ver 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 Y luego, ¿qué haces, qué haces, qué haces, Crack? ¿Qué haces, Crack? ¡Pinches balas siguen al objetivo! ¡Uy! ¡Buena, Crack! ¡Buena, Crack! Estuvieron buenas esas, ¿eh? Pensé que las al Tabocucho, man No escucho, pero al final sí A mí nos mata, a mí nos mata, ¿a qué le pego? ¡Uy! ¡Buena, Crack! Nos somos unas bestias, nos somos unas bestias ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Uf! Alguien le dio, alguien le dio y no fui yo Es que me salvó ese vato, me salvó ¡Buena, Crack! Están salvándome el ojete Muchas gracias, se lo agradezco, señor ¡Ey! ¡Y! ¡Ahí está un vato! ¡Ahí está un vato! ¡Aquí por ahí! ¿Aquí lo damos? ¿Qué es eso? Vamos a recerrarlo Ah, coñetas ¿Te lo mereces? ¿Te lo mereces? ¿No llevo un repulsor? Nadie se me basa ¡Propulsores adquiridos! ¡Ah! Me dieron el propulsor, bueno ¡Ah! Me dieron el propulsor, bueno ¡Ah! Me dieron el propulsor ¡Ah! Me dieron el propulsor ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te lo? ¡Ah! ¡Ah! Vaya perrito Que me dio justamente en la cabeza todos los tiros Me hubiera deslizado Me hubiera deslizado, pero bueno Mala suerte Y me dejaron hasta acá Bueno, hijo de perra Estás en mi team, estás en mi team Hijo de perra, como dijera Rick De Rick y Morty Se han visto que Rick y Morty Está buena, está buena No sé, se fue Me llevó un vato ¡Oh! ¡Uuuh! OA No, 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 no me lo creo, no, no me lo creo, no me lo creo, tan de hija de pura suerte que tienen estos vatos, tan perritos, no, ya se lo echaron, le iba a dar, pero vi que ya lo habían enganchado, entonces no le quitaré ahí, no, 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 otra vez, otra vez, me están matando con puros disparos, me están matando. ¡Qué bruto pocalicero! Es que lo estoy diciendo, lo estoy diciendo que me están matando con puros disparos, me jodas, es en serio, es en serio, ¿cómo me re que te enterra este mapa? Este mapa está muy cerdo, no me gusta para nada, el buen de Jayner también lo sabe. No me hagan, no me hagan. No me hagan, derrito. Y me la llevo. Pero tú tienes él. ¡Aquí voy! Casi me alcanza este men. Casi me alcanza. No me hagan, derrito. ¿Qué pasa? ¡Muy bien, me he edito! ¡Múbrame! Buena, buena crack Ahí llevarte Lévatele, perro Eso me haces así Cuida de espalda ¡Racelo, basta, monstruos! ¡Uy, no, me dijo a los que pedo! ¿Qué pedo? ¿Cómo me mataron? Ni siquiera me di cuenta Ah, con una bomba Con una bomba, ni me di cuenta ¿Cómo? ¡Hijo de eso! ¡Ojalá! ¡Me están disparando! Lo siento que me estoy aburriendo ¡Ese enemigo es a la vista! ¡Granada! ¡Miren, este niño es un bolito! ¡Uff! Ese men es muy bueno, men ¡Ese men es demasiado bueno con el... Con el frecuentirador ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! Bueno, vamos a ver aquí un poquito de los detalles, miren La computadora, acá está, pues... Los detalles están chulos, miren Están chulos los detalles, miren Están chulos, miren Los detalles, miren Que se los van a apreciar con esta computadora Con traidos Ok, allá va un vato, allá va un vato, vamos a darle cañita Vamos a darle cañita Porque se lo merecen El perro no se metió Yo le vi que iba por acá Le vi que iba por acá ¿Dónde se fue? ¿Dónde estoy? ¡Ven! ¡Dónde se ha metido! Bueno, aquí vienen todos mis compas, ¿no? Aquí vienen todos mis compas ¡Otra vez! Me voy a reventar ese... Ese cabina de plasma ahí ¡El enemigo está herido! ¡Me estoy disparando! ¡No me jodas! ¡Qué malo que no me llegó eso! Creo que fui yo mismo, ¿no? Creo que fui yo mismo, todo tonto Todo meco Todo meco Vale, vamos a reventar, gente Ya estamos... ¡Ajúrame! ¡Fújime allá adelante! ¡Ajúrame! ¡Lanzando un sensor de amenazas! ¡Ajúrame! ¡Te lo merecías, hijo de tu! ¡Qué madre! ¡No! ¡Otra vez! ¡Déjamela! ¡Esa mierda! ¡La he ganado! ¡Pero! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Yelântica! Oye, ¿vió un gueto a acá? Me iba a caer pero no está No se fue ¡Suloo studied! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me jodas ¿Cómo es posible ese trozo? Buena, buena Metimos unos buenos Ok, ok, ahí hay un pato Viéndolo Vamos a darle más Vamos a darle cañita, vamos a darle cañita Estoy bien tonto, nunca llego ahí Nunca llego ¡Me están criando! ¡Me están criando! ¡Me están criando! ¡Me están criando! ¡Qué buen servicio! Pico, salía conmigo No Es que soy demasiado tonto Es que soy demasiado tonto No me jodas Malas suertes Malas suertes cuando uno no puede Cuando uno anda de malas Cuando uno anda de malas Es imposible Es imposible que te salga algo bien Es imposible ¿Será que viene alguien? ¿Será que viene alguien? Un lanzador de guardios adquirido ¡Atención! ¡Aquí voy! A chuparla, a chuparla Andamos Andamos con todo ¡Wii! Ya les tengo miedo Ya les tengo miedo Esos perros Vale, llevamos 10 kilos Llevamos 10 kilos No me quiero ir ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir señor! ¡Por favor! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! Men ¿Cómo hay? ¿Qué juego? Por eso no me la creo men Por eso no me la creo ¡Hijo de perro! ¡Enemigos a la vista! Una chepa acá Con un scooter Debajo Con un scooter Te mandamos a dormir ¡Tenme! ¡Basta ya estás! ¡Ahí estás! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! No creo que le robaron a él De esa madre A sus manos ¡Lanzador de guardios adquirido! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Ujita! ¡Bien viejo! ¡Hijo de esto! ¡Bien viva! ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! ¿Cómo me mataron ahí? Ah bueno Bueno, bueno Creo que ni me doy cuenta de cómo vamos a llegar Cerca de la victoria Al menos bajamos a esa madre, al menos la bajamos, es bastante suculenta. Un minuto, un minuto. Bueno, vamos ganando. Vamos ganando, perro, perro. Ese resparo acabó con muchos de nosotros. Me gusta como mato a esa madre. No maté a ninguno, no maté a ninguno. Me da gusto como mato a gente con esa madre. Con la cabinita de energía. No me jodas, que no me voy a mover también. No me jodas. Bueno, ya vamos ganando, creo que ganamos. Me pura pinche suerte, me pura pinche suerte. Y eso es un minuto sin trato. Juega cualquier partida, men. ¿Por qué no me cargan nuevos desafíos, men? ¿Qué pedo? No lo sé, no lo sé, Rick. Me falta todavía completar esto. No le he completado nada. Ayer ni jugué. Ayer ni jugué. Vamos a darle otra. Pues para que veamos. A ver si me toca una arena buena. Me toca un escenario chévere. Para pues, demostrar el talento que tenemos. El talento que hemos adquirido a lo largo de estos días. Todo meco que soy. Todo meco siempre me hace bullying. Siempre me hace bullying. Le vamos a hacer el que? Le vamos a hacer el perrito. Esta está buena. Esta buena. Esta buena. Esta buena. Ok. Se me olvidó cambiarme el traje. Me olvidó cambiarme el traje. Ah, bueno. Ok, me dieron la franco tirador. No regresé a la ropa. Vamos a reventar este batón en la mera cabeza. No, se me fue. Se los cuentan. Ok, lo mataron, lo mataron. Se me hace de mi, maldita. No, se me hace de mi, maldita. No, se me hace de mi. No, se me hace de mi. No, se me hace de mi. Acércate viejo, acércate. Gracias a Dios término. Se están terminando las municiones, esparta. Este men todo meco que no se oye. Eh. Son de amenazas recogido. Esco. Esco madre para que se ve en punto. Vamos a irnos para abajo. No, me mató. No, me mató. Qué pedo. Qué pedo, men. Creo que me fui para atrás. Creo que me fui para atrás. Creo que me fui para atrás. No, no. No, no. Ahí está mi herramienta. Me la llevo otra vez. Venga, que para acá. Venga, Che, para acá. Venga. Venga, Che. Oigo que viene alguien. No, no. Perdimos a un compañero. Perdimos a un compañero. Perdimos a un compañero. No, 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 no. Alguien, por favor, quiere pensar en los niños. Qué rato de suerte. Me dejó un poquito de suerte. Que justamente te alcanza el cuchillo ahí. Te alcanza el cuchillo mero ahí. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Fue el mismo perrito mero. Fue el mismo. Que he tirado ahí como todo un meco. Mejó un meco. Pues ni modo. Los haré pedacitos. Qué le hacemos mero? Qué le hacemos cuando... Toma ya. Toma ya. Sin duda alguna. Mi arma favorita. No, no. No, no, no. Qué lejos con eso. Uf, bueno, bueno. El enemigo está junto a mi. No, no, no. No, no. De donde me llevo esto? A ver si viene alguien... A ver si viene alguien para... No me ganamos Ahora sí Muéstrate Eso 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 quería Te han reto Así, más quería Ahí había otro Nuestras reservas de munición se están agotando Este bien, ya sé lo que me quiere hacer Uy, no Maldito No me Me bajó este perro Pero bueno Te la comiste, te la comiste bien Pero que Dios sabrón No voy a hablar Esto ya es personal Esto ya es personal Esto ya es personal Esos dos Me traen reña Pero bueno Pero bueno Al menos Fue buenísima esa que me reventé Y ese gato Me llegaba bien Agustín Me llegaba bien Agustín que me iba a reventar No reventamos No reventamos ¿Por qué me llevo el...? Uy, hijo de perro Buena, buena, ahí no Uy, no, me... ¿Cómo me llegó a reventar? No, pensé que iba del otro lado Pero bueno Pero bueno Buena, caraca Buena, caraca Es que allí hay un... Un bandito que acabo de llevar arriba Pero, bueno, pues No lo vi No lo vi llegar Y me reventó De forma criminal Sí, ahora este, ¿me? Ah, no Uh, aquí hay uno ¡Todo un demonio! Lo que faltaba Preciso, me... Preciso, ¿me? También me lo reventó También lo reventaron Vamos a ayudarles Vamos a ayudarles Porque ahí Me mataron de forma Muy fea Muy fea Lo tenemos que asaltar Me llevo a estar ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Traspecemos de la prisión! ¡Se están agotando! ¡Lo... ¡Lo... ¡Joder! Es que... ¡Mate el grato! ¡Eso! Perfecto, caraca ¿Dale respecto? Perfecto Acá ¿Hijo de la madre? ¡Sí! Buena ¿Quién? ¡No! ¡Mi crenco no está! ¡Están disparando! Este bato no es queda lo mismo. Sale con su espantillo. De su pinche madre. No me jodas. No me jodas. No. Qué suerte. Qué suerte. Eso, eso. Revíntenlo. 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 Eso, cracks. Me dieron el cuchillo. Vamos. Vamos. Vamos a sacar a Tritles. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame ya. Uy, hijo de tu madre. Pensé que la vien a ir a ir a ir. Ya estaba listo para cuchillar. Ya están apagados. Cuidado con esa espada. Marqueo. Los espadas de enemigos se acercan. No. No es. Muy buena. Muy buena, crack. Muy buena. Muy buena, crack. Estuvimos geniales. Estuvimos geniales. Estuvimos señales. Estuvimos geniales, men. De maravilla. De maravilla. De maravilla, chicas. Tienen que aceptar lo que me regaló. Más o menos. Más o menos. ¿Ripada? A medias, a medias. A medias. Miren eso. Cuidado con el hueco. El men que lo aventé con el repulsor. Está muy buena esa. Tenemos acá. Racha asesina. Mata cinco enemigos sin morir. Y tenemos francotirador. Por dos. Me empanteé a dos patos. Me empanteé a dos patos. Pues listo, chicos. Me despido del día de hoy. Fue un placer. Miren. La computadora gamer jala de maravilla. Sinceramente, me encanta. Es muy buena. Ya ustedes me dicen qué juegos más quieren que prueben. ¿Vale? Entonces, pues, me despido de ustedes. Pásenlo en la chévere. Nos vemos. Hasta la próxima. Y les digo cualquier cosita. Pues díganme. Y saben. Cualquier cosita. Díganme. Acá estoy. Para probar cualquier juego que ustedes quieran. Me despido. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.